Curisito del campo Te he visto en las cañadas pescando sueños Caminando en el campo observador Aprendiendo los ruidos que enseña el monte Y ensayando silbidos de ruiseñor Y a veces tus piecitos ni pasan los pelegos Y ya andas de jinete como el mejor Y jugás a ser hombre antes de tiempo Te entreverás en yerras, calopiador Aprendes el lenguaje de los paisanos Te mezclás con los gauchos en el galpón Y tenés hasta el yeito de los mayores Y al porte de hombre grande, imitador Y cuando sos mocito ya peón de estancia Ya en alguna comparsa desquilador O tropeando los olas y las heladas Aprendes que en la vida existe el rigor Y cuando ya el cansancio te va menguando Buscas en las ciudades algo mejor Y terminas rogándole a algún jerarca Una changuita flaca pa'l pobre peor Y ese no es el destino Y ese no es el destino que te mereces Habrá que hallar un tiempo que sea mejor Que no puedan los buitres comer tu vida Jurisito del campo, dulce gorrión Ese no es el destino que te mereces Habrá que hallar un tiempo que sea mejor Que no puedan los buitres comer tu vida Jurisito del campo Dulce gorrión Con esta humilde milonga Quiero mi voz levantar Por el reconocimiento A tanto esfuerzo Maestra Rural No hay temporal que te pare Ni viento que te eche atrás Con tu vocación al hombro Hacia la escuelita vas Resaltando con tu blanco En el verde del lugar Cierras montes y caminos Agua, cielo y pajonal Cierras montes y caminos Agua, cielo y pajonal Distancia y camino Campo y soledad Madre y cocinera Maestra rural Tenés en tus manos Un gran capital Toda la pureza del niño rural Mujer de las mil tareas Mujer de las mil tareas Eres madre y educás Organizas beneficios Sos de la escuela El Puntal Fabricante de amasí Con pasteles, tortas y pan ¿Quién no te ha visto En las guerras Y en los bailes además? ¿Quién no te ha visto En las guerras Y en los bailes además? Distancia y camino Campo y soledad Madre y compañera Maestra rural Tenés en tus manos Un gran capital Toda la ternura Del niño rural Música Sos rey mago Y sos payaso Sos entrega y voluntad Tantas cosas Rasa cambio Por lo poco que ganás Yo sé que llegará el día Que se reconocerá El valor de tu enseñanza Firme esperanza Maestra rural El valor de tu enseñanza Firme esperanza Maestra rural Distancia y camino Campo y soledad Madre y cocinera Maestra rural Tenés en tus manos Un gran capital Toda la pureza Del niño rural Distancia y camino Campo y soledad Madre y enfermera Maestra rural Tenés en tus manos Un gran capital Toda la ternura Del niño rural De charla junto al fogón Un amigo ha preguntado Usted Que a todo Ha cantado Con cariño Y emoción A la maestra Y al peón Al caballo Y al paisano Al pescador Al hermano A sus padres La tradición Dígame por qué razón Nunca le cantó A sus manos Ellas son las que se ofrecen Sin alarde cuando tocan Y sinceramente evocan Lo que en su mente florece Las que se agrandan Y crecen Cuando crece su canción Las que vibran De emoción Con gran sentimiento humano Voy a cantar a mis manos Mire Si tendrá razón Manos tiernas de la infancia Que entregaron siendo un niño A mimar Con cariño Con alegría Y con ansias Unas menudas ganancias De aquel mi primer trabajo Y hoy suenan Como un badaco El tintín de esas monedas Cuando los recuerdos ruedan Por mi pueblo calle abajo Manos que vi generosas En épocas de bonanza Repartir Con esperanzas Subisas Y silenciosas Manos que no son hermosas Pero si son sensibleras Quisieran Ser más camperas Van a andar tironeando un lazo O repartiendo ponchazos Entre una hacienda mañera A veces las he exigido Después de duras jornadas Doloridas y cansadas fieles Siempre han respondido Junto a un fogón encendido Y en rueda de compañeros Y aferradas Al madero Aunque torpes y callosas Vuelan Como mariposas Siempre dan lo que yo espero Y si alguna vez golpearon Por cuestiones de la vida Hoy están arrepentidas Si con furia se crisparon De paciencia Se colmaron Por eso que cada día Viven en franca armonía Rechazando la violencia Cultivando con decencia Amistad Verso y poesía Manos de mal proceder Llenas de coima Llenas de coima y codicia Las hay Llenas de caricias Calor, bondad y placer Yo Si volviera a nacer Le soy bien franco Paisano Entre este universo humano Si me dieran a elegir Seguro Voy a pedir Me den de nuevo Estas manos En gran parte de tu vida Tu mundo fue aquella pieza Mundo de cuatro paredes Trabajo, ilusión Espera Modista de alta costura La prolijidad tu esencia Cumplías tu rol de madre Hija, esposa Hermana Abuela Yo vi tu mirar con lentes Concentrada en la tarea De ordenar Telas y moldes Tendidas sobre la mesa Y en esa diaria rutina Y casi sin darte cuenta Se babas un mate tibio Para endulzar tus tristezas Y el centímetro midiendo Las horas que pasan lentas Y las tijeras cortando La esperanza de una vuelta El dedal puesto en el pecho Para mantenerte entera Pues quiere enchusearte el alma Las agujas de la ausencia Pedalea y pedalea La singer gira en su rueda Pedalea y pedalea Como duele tu cadera Pero más duele un exilio Y mucho más una espera Que encuentra un poco de alivio Si llega a correspondencia Y asomaba tu sonrisa Cuando recuerdos y anécdotas Volaban garzón adentro Para recordar aquella Simple niña campesina Pedalea y pedalea Paisajes, juegos y escuelas Pedalea y pedalea La singer gira en su rueda La singer gira en su rueda Pedalea y pedalea Como duele tu cadera Pero más duele un exilio Y mucho más una espera Que encuentra un poco de alivio Si llega a correspondencia Qué dura, qué dura Qué dura que fue tu vida Qué triste Negra Pereira Como la de tantas madres Mujeres De nuestra tierra Por nunca más Un exilio Mi canto Negra Pereira Negra Pereira Yo los he visto en los hornos Llenos de barro hasta el pelo Sacando agua de las cabas O pisando en los barreros Empujando carretillas Con barro Pesado y negro Los vi sembrar en la cancha Esa semilla que luego Será el fruto rojo y duro Que en mano de otros obreros Se hará motivo y sostén De algún edificio nuevo Y mi voz Y mi guitarra Han quebrado los silencios Los silencios de la noche De la quema Del hornero Cucha que es dura rutina Esa vida del hornero Siempre contando día miles Los adobes Y los sueños Madrugadas Con escarchas Lloviznas que calan fiero Y quemando hasta los huesos Los soles Duros de enero Si de barro está hecho el hombre De barro De barro También los sueños Y de barro Los adobes Mezcla de sudor Y esfuerzo Y en las noches De las quemas Urguñando en los recuerdos Anda un vino Trasnochado Y el Pedido del hornero Vientito Vientito Ayúdame un poco Soplame del lado Bueno Porque contigo A favor La quema sale mejor Y lleva menos esfuerzo Fruto maduro Tendré Y a mi rancho Llevaré El pan Pa' sobrevivir Fruto maduro Tendré Y a mi rancho Llevaré El pan Pa' sobrevivir Llevaré Gracias por ver el video.